Miguel, ponte ahí, me vas llevando, tío. Espera, espera. Morillo, Logroño, Cartagena y Álvarez. Hola, soy Fernanda Gritzbach, soy central y estoy jugando ahora en Aro Rioja Volley. Hola, soy Esther López, entrenadora del Aro Rioja Volley. ¿1996? ¿97? ¿96? ¿5? ¿2 Copas de la Reina, una Copa Princesa, una Supercopa y una Liga? Hugo, Botuso y Xavi Perales. ¿Azul o Granate? ¿Rojo? ¿4? ¿10? ¿10? ¿14? ¿4? ¿10? ¿1? ¿4? ¿1? ¿1? ¿2? ¿3? No lo sé, no lo sé. Paso palabras. Sí. Pero depende del día. Hay días que no... Uff, necesito ayuda. Profesionalmente. Logroño, Murillo, ¿conta también? No, es el mismo. Es el mismo, vale. Aro, Menorca, Múrcia, Ávila, Socolhamos, Miranda. No, Miranda no. ¿Miranda no? ¿Vitoria? Victoria sí. ¿Vitoria? Burgos. Y Burgos. Tenerife. Tenerife, Marichau, madre mía. No más. Mallorca, Palma de Mallorca. Pero ya pasó de diez, ¿no? A mí no me preguntes cosas tan complicadas. Pero yo tengo tres, no tengo 20 equipos que cojí. ¿Sao Caetano? ¿Pineiros? Espera. Si tengo la mascarilla del club, es de moca ahí el club. Ya, de moca, pero es Sao Paulo, hola. ¿Cómo es? Dime lo ****. Juventus. A ver, elite femenina debe haber sido… Burgos. ¿Vitoria? Iba a decir Victoria, porque mire a Tirpiz mirando a Victoria cerca. ¿Sao Caetano? ¿No más? ¡Eh! ¿Dezocho? Muy bien. ¿Sao Caetano, Pineiros y Bolifuturo? ¡Ay, madre mía! ¿Dos mil y tres, dos mil y cuatro? ¿Dos mil y tres, dos mil y cuatro? ¿Dos mil y cuatro, dos mil y cinco? ¿Dos mil y cinco, dos mil y seis? ¿Dos mil y siete, dos mil ocho? Hay, te voy. Ah, esta es fácil. Murillo y Logroño. ¡Ay, Cartagena! ¿Y algo? Ya. Fue y… ... dos mil y seis, dos mil y ocho. Una temporada. Es la de después de la LIBERO del primero, no? ¿Dos mil... … cinco, dos mil y cinco? ¡Dos mil y seis! ¿Dos mil y cinco? Sí, vale. Murillo. ¿Por qué lo sé? Porque me tocó jugar contra ella y fue el año que ganamos todo aquí en Aro. Toma ahí. Bueno, los dos de Europa. Uno, uno, perdón. Uno de Europa, once de Liga, ocho de Copa de la Reina. Y luego los demás. Es que yo tampoco me acuerdo. Tendrá 28 títulos por ahí. Pues si ese año no gano nada. Lleva en España once, ¿no? Espérate, no me digas. Tres, seis, nueve, doce, quince. Dieciocho. Dieciocho. Son dezocho títulos. Mira, ya sé que se acuerda. Porque son seis, seis y seis de todo. ¿Qué año ha sido? A ver... Yo solo sé que tenía cuarenta y dos años. Fue dos mil y quince. Dieciséis. Diecisiete. Ay, 2017. Vaya. Qué rápido pasa el tiempo. Qué vieja. El tres era fácil. Guay, pero yo no he dado una. Pero escucha, estas cosas... O sea, a ellas les habéis dado preguntas para que se preparen nosotras. Tampoco. No te acerques tanto al grano. Bueno, este ha sido el cara a cara de campeones. Nos vemos. Chau. 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 Chau.